Gracias Carlos, buenos días a todos, bienvenido por supuesto y un caluroso amanecer es el que tienen en estos momentos en Mexicali, 34 grados para ustedes y apenas está mal enciendo, Chihuahua 25, la Ciudad de México tiene 14, Oaxaca 16, se siente calor también en Cancún con 28 grados, Frank sigue alejándose de costas mexicanas, canal de bajas presiones y sobre todo la onda tropical número 17, dejando las lluvias más intensas para hoy en Oaxaca y Chiapas, Ciudad de México, qué manera de llover ayer, sigue lloviendo aquí en la Ciudad de México con 24, y 25 grados aproximadamente la temperatura máxima.